Música Producamos el estado de los flamengos Al parecer tenían la ruta Bogotá y Piales Fueron incautados en un sector de la línea Aquí vemos las condiciones en que traían los flamengos Seis flamengos Y los tenían guardados en estas cajas Seis flamengos En las condiciones en que traían los flamengos ¿Se está llamando la atención?